Grabando. Bueno, Miguel, te cuento. Te dije ya el otro día que habíamos hecho el Centro de Tauromaquias de Aragón, ¿vale? Te explico un poco lo que es. Sencillo, al final es la unión de la Escuela de Recortadores de Aragón de Mariano Ruiz y la Asociación Cultural Mar de Nubes, que es la nuestra, como representantes por un lado del festejo mayor y por otro lado del festejo popular. Entendemos que en este tiempo debemos ir todos a una y en zonas que aparentemente son más desfavorecidas, como puede ser Aragón, pues luchan todos por la misma causa, ¿no? En ese sentido, hemos hecho este proyecto que es puramente formativo, intentando dar respuesta a todos los públicos, digamos, desde los niños a los aficionados, pasando por los chavales que quieren ser toreros, que los llamamos aspirantes, tanto del festejo mayor como del festejo popular. Se ha hecho una escuela taurina y, bueno, seguimos con todas las iniciativas que llevamos ya desde hace la Escuela de Recortadores 10 años y en Mar de Nubes que llevamos ya 5 años, trabajando en todo este lío, pues sobre todo, pues eso, la formación en valores y sobre todo el trabajo con los niños, ¿vale? En ese aire, hemos presentado este proyecto en la Diputación, la verdad que ha caído muy bien, en el momento no es el mejor con esto de la pandemia y demás, pero ahí andamos. Hemos hecho una programación anual en la que cada mes se habla sobre un tema. Espera, que alguien tiene el micro abierto. Os voy silenciando, ¿eh? A los que tenéis el micro abierto. Entonces, este primer mes hemos estado haciendo clases sobre historia de la tauromaquia. Hemos hecho unas clases como de los inicios desde el URO y demás, luego hemos hablado de inicios del festejo mayor y pensamos que todos debían escuchar un poco ese inicio también del festejo popular. Y, como no, el festejo popular pues viene un poco de la mano de la casta navarra. Bueno, comentamos que el toro viene del URO, que luego el animal, como el toro bravo, como propiamente dicho, pues es, por así decirlo, un invento del hombre que con los años ha ido depurando esa bravura y que todo proviene de los juegos que el hombre hacía con el toro, ¿no? Luego, por un lado, evolucionó hacia el toro a pie, que con el paso de los años ha ido a desembocar en lo que conocemos hoy en día, y el festejo popular, que sí que se quedó, o algunas de esas suertes se fijaron hasta hoy en día, ¿no? Y en todo ese camino pues aparece la casta navarra, ligada desde luego a esto. Tú eres un experto que la estás intentando recuperar, entonces, mi primera pregunta sería el origen de esa casta navarra y, bueno, y que nos cuentes también, porque esa casta navarra sí que en los inicios era utilizada para el toro a pie, que hoy es menos usual. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero, estando en el ámbito del corazón de este tipo de ganado, ganado que yo quiero desde el primer momento decir que, y más con vosotros, aragoneses, ¿no? Yo tuve a bien, y a través de Saturnapal y otros investigadores del tema, que se nos ayudaron desde un principio, aclarar que esto no es un tema de un planteamiento localista y defendiendo un planteamiento diferencial y mucho menos con el tema navarro, ¿no? Vamos a ver, yo la primera visita que hice en el año 95 fue en Ejea de los Caballeros a casa de Benjamín Ventura Remacha, que bien conocéis todos, ¿no? Pues, bueno, pues un aficionado, historiador y gran conocedor de este ganado, un ganado que él llamaba del Pirineo, del Bajo Pirineo. Yo realmente, cuando di los primeros pasos siempre, porque, bueno, mi afición y mi conocimiento de estos animales ha venido por la conexión que he tenido como recortador y sobre todo también como familiar de ganaderos y, bueno, pues gente que ha estado siempre alrededor de estos animales. Y siempre lo he defendido como el animal del Eje del Ebro, ¿no? Yo le llamaba ganado de la tierra. Realmente ha sido el ganado de la tierra. Hay otros ganados de la tierra, como bien sabéis, en la zona de raso del Portillo, en Castajijona, que le llamaban también allí, principalmente porque estaba ligado a los pastos y a las inundaciones de zonas siempre aledañas a grandes ríos que tenían sotos y podían permitir pastos de los animales en la forma que antiguamente se hacía, ¿no? Es totalmente extensivo y utilizando los animales que pastaban en esas zonas, como te digo. Entonces, en el primer planteamiento siempre de estudio, fuimos trabajando y planteando el que todo iba unido. Es decir, el tipo de festejo, el tipo de manejo, de cría, de explotación y del propio ganado iba siempre unido y derivando de, como bien dices, de una evolución de la lidia y del uso de estos animales, ¿no? En nuestro caso, los primeros pasos los vimos estudiando los orígenes genéticos. Entramos en un plan de estudio de razas autóctonas en peligro de extinción europeo. Había muchas razas y todavía está ese estudio y se sigue trabajando. Y entramos como una población diferenciada dentro de la raza de líquido. Veíamos que era algo diferente. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros lo que conocíamos estaba utilizado en ese tipo de festejo, pero realmente tenía un fenotipo diferente. Después de muchos estudios con la Universidad de Zaragoza, con Pilar Zaragoza y con todo su equipo del Departamento de Genética de la Universidad, lo que se ha visto después de muchos años es que estos animales no solamente se han seleccionado y son diferentes, sino que tienen una base genética diferente. Sobre todo diferenciado del propio toro de Lidia, del toro de Lidia actual. Estamos hablando que el toro de Lidia, como tú bien has dicho, es una selección. Una selección por comportamiento ubicándose en el tipo de festejo y espectáculo que había en cada zona. En la Lidia antigua, pues además muy valorado porque se desestimó para la Lidia moderna a finales del XIX y principios del XX por el cambio del toreo, por la importancia que se le dio al último tercio. Pero como bien sabéis, en el siglo XVIII y XIX los protagonistas eran los picadores y el toro. Y era el control de la bravura del animal con ese tipo de festejo. Llega el peto, primo de Rivera, lo pone, cambia el tipo de festejo, la liturgia ya se ordena de una manera y lo que al final se busca es un animal que permita ese último tercio en el lucimiento del arte con un animal muy bravo, eso es cierto, hoy en día los toros son muy bravos, pero que sobre todo no tenga esa cometividad y esa inteligencia que tienen estos animales. Estos animales vienen, como os digo, diferenciados del toro de Lidia porque viene de un tronco genético inicial del centro de Europa, no del tronco que viene de la zona norte de África y que entra por Andalucía y que hace que de la casta fundacional, como bien sabéis, de las castas fundacionales, seis vienen de la zona de África y esta está hermanada muy unida, bueno, genéticamente es muy parecida a todas las razas que existen en la cornisa norte, en la cornisa cantábrica, en la zona norte de España, donde está Navarra, Aragón y en el sur de Francia, ¿no? Y desde la rubia gallega, la monchina, la terreña, pirinaica, betizu y otras razas, pues todas tienen la misma base genética. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí también había festejos y había animales y estudiando toda la documentación, pues se va viendo que se seleccionan de esos animales semisalvajes los que se utilizan para los primeros festejos, vamos, de 1500 y pico, reyes en Olite, matatoros, etcétera, pues todo lo que todos conocéis, los primeros ganaderos, el orz, gente que trabaja y selecciona, Marqués de Santa Cara, pero principalmente lo que vemos es, después de muchos estudios, mucho trabajo, que también son animales diferentes. Bueno, pues esa evolución lleva a que este animal, principalmente, como os diría yo, porque a lo largo de su historia hay ganaderos importantes, ganaderos muy importantes, que, bueno, dan el paso de llevarlo a esa lidia antigua. Estamos hablando de Pérez Laborda, Zanduendo, Gindulain, bueno, de Pamilán, mucha gente y, bueno, y en esos pasos, pues, coge ese calificativo, ese calificativo de Casta Navarra, cuando principalmente, yo siempre digo que el nudo gordiano, la esencia, está en las cinco villas aragonesas. Es más, estudiando mucho y dando muchos pasos que seguimos dando, vemos que la evolución de Navarra pasa, cuando desaparece la lidia moderna, a esas cinco villas, Nogué, Galé, Supervía, Gabas, ganaderos de esa zona, que son las que no mantienen, ese patrimonio genético no mantienen, y luego, posteriormente, se recuperan, tanto hacia Navarra como a otras provincias, hablándonos del sur de Cataluña, del Talebro, Madó, otros ganaderos, Solivo, etcétera, en la zona de Levante, País Vasco, con ganaderos que se llevaron hacia allí, en fin, se difumina un poco, pero ubicado en esos festejos populares, porque para la lidia moderna ya no existía, ya no lo querían, preferían, como bien sabéis, un picotazo, o sea, perdón, un zarpazo de un veraguaz, de un toro, o sea, de un toro de un león de veraguac y un picotazo de una avispa navarra. Entonces, cuando llega el momento de trabajar, nosotros no sabemos cómo definir, yo con Benjamín, no me acuerdo de las primeras reuniones, pues hablábamos de esto, ¿no? Y dijimos, bueno, nos tenemos que agarrar algo y lo que existía es un real decreto de prototipo racial en la que estaba definido, por el real decreto del 90, estaba definido las castas fundacionales y los distintos entes. Y en estos encastes estaba muy claro que eran cruces de distintas castas fundacionales, pero las castas fundacionales desaparecía la Gijona y manteniéndose las que estaban, o ya con sus cruces, estaba la casta navarra. Y entonces, es ahí donde solicitamos el poder hacer los estudios genéticos y todo el trabajo que hemos ido realizando durante estos 26 años, principalmente por coger legislación. Es algo que, bueno, pues ha permitido ver que tiene entidad genética propia, incluido ya el animal, no genéticamente, sino por su comportamiento, que es lo que siempre va unido, y por su propia selección de los ganaderes. Buscan ese tipo de animal, porque tener en cuenta que aquí a nosotros no nos llama la atención, es lo más normal del mundo, ver animales que se alquilan y que van a trabajar y vuelven a su casa, pero esto es una excepción a lo que existe en el resto de España. en todos los sitios los animales tienen que ser sacrificados una vez utilizados, solamente pueden ser utilizados una vez utilizados. Me da igual que sea un encierro, una capea, en fin, aunque sea un festejo popular, como bien sabéis, esos animales solamente se utilizan una vez. Sin embargo, nosotros tenemos esa característica de saber y buscar el animal que sabe trabajar, que aprende, que tiene más inteligencia, potenciar esa selección y claro, y dices, ¿y esto a qué es debido? Bueno, principalmente es debido a una petición de los propios ganaderos. Fijaros, en los años 90 llega el primer reglamento taurino y llega el primer libro genealógico de control de la raza de Lidia, la raza de Lidia o cualquier otra raza. Yo soy secretario técnico de la raza Betizu, otra raza de peligro de extinción aquí del norte del Pirineo y bueno, pues se plantean los distintos registros genealógicos desde Europa y cuando se empieza a trabajar se ve que, bueno, pues que muchas ganaderías de las nuestras llamadas entonces ganaderías de palo porque no tenían ni derecho a hierro ni a marcar, por eso se llamaban de palo y no podían lidiar, bueno, pues tenían sus elecciones pero no tenían una documentación o una genealogía. Eso es lo que se empieza a hacer. Entonces, la petición de los propios ganaderos de Lidia, fijaros, es que en los festejos populares no se permita alquilar los animales sino que tengan que ser sacrificados. Dice, bueno, pero esto es una incongruencia, esto es debido, ¿no? Bueno, pues tener en cuenta que los animales que se utilizan en los festejos populares del resto de España se basan en los desechos de tienta que no sirven como reproductores, lo cual significa que los animales aportan un valor añadido al ganadero antes de ir al matadero. Entonces dicen estos, oye, pues nos los quitamos, nos pagan los ayuntamientos, las comisiones, etcétera, etcétera, nos pagan un dinero extra y luego ellos que lo vendan. Esto, como hablaremos luego, nos ha traído muchos problemas y la situación que incluso actual que tenemos con los problemas de la PAC derivados de esas decisiones. Pero bueno, fue lo que hicieron en su día y, claro, los ganaderos de nuestra zona se levantaron en armas. Se levantaron en armas, seguimos todavía, luego podremos hablar incluso de la situación actual que tenemos como ganaderos de festejo popular frente a la situación actual de crisis y, bueno, y la organización que existe a nivel nacional de defensa de la tauromaquia aunque creo que nos ningunean y tienen poco contacto y poca realidad con lo que es nuestro tipo de ganado y nuestro tipo de festejo. Y, bueno, pues al final pues lo que obligan es a hacer una excepción a ese reglamento nacional que se instaura en las 90 y permiten que nuestras comunidades pues puedan alquilar los animales y no tengan que sacrificarlos. Parecen tonterías pero son muchas razones y muchos porqués de muchos detalles que han conseguido que llegamos hasta el día de hoy. Sí. ¿Me ir, Miguel? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Es que yo tengo mucho peligro. Yo tengo mucho peligro y me voy de varas. O sea que vosotros cortarme, preguntarme o lo que queráis. Está genial porque estás nombrando cosas que hemos hablado ya en otras teóricas y derivando por el lado del festejo mayor pero cuando has hablado de los matatoros toda esa época del siglo XIX que lo hemos estado hablando del peto todo eso lo hemos hablado ya. Entonces está muy interesante pues que se hile con el festejo mayor y el festejo popular. Y a mí me llama mucho la atención no sé a vosotros que muchas veces la casta de Navarra se vincula siempre a Carriquiri, ¿no? Carriquiri es un hierro actual que es procedencia de Núñez pero en origen fue casta de Navarra. Pero has hablado de otros hierros otras ganaderías que todos las conocemos como las principales no las primarias como también lo de Zalduendo que es otro hierro actual pero que tiene origen en la casta de Navarra. Entonces me parece súper interesante y bueno te dejo a tus anchas vamos está súper interesante. No, ¿sabes lo que pasa? Es que mira, fíjate yo por lo que lo que hemos leído hemos estudiado y hemos hablado con muchos de estos bueno pues investigadores incluso algunos ganaderos como bien dices Zalduendo yo he estado en casa de Antonio Briones en Carriquiri muchas veces hablando de este tema un enamorado de la casta de Navarra te diría que el ejemplo de Carriquiri es como el ejemplo de Danone en los yogures o de Uralita que es la marca más importante de las placas de fibrocemento todo el mundo lo relaciona a una ganadería claro estamos hablando de un banquero de los más importantes en aquella época estamos hablando de un congresista de alguien que tenía mucho poder en el gobierno que tenía mucha influencia y que absorbe la importancia de toda una casta fundacional claro al final llega un momento en que espera un momentico Cris cógeme por favor que es que me están llamando al teléfono y lo voy a quitar entonces claro al final absorbe de tal manera esa importancia que todo el mundo habla de Uralita o habla de Danone y sabe que es un yogur pero había muchos muchas más marcas muchos más ganaderos y existen hoy en día eso está clarísimo si alguien tiene conocimiento de esto y nos ha ayudado mucho es Antonio Briones Antonio Briones es un gran aficionado como bien dices en Castellúñez de esa ganadería este hombre tiene la biblioteca más importante y taurina del mundo la tiene en la castellana y hemos estado varias veces recogiendo documentación hemos estado en el museo que tiene en su casa bueno este hombre es un artista y sabe mucho y siempre decía que bueno pues claro en esa evolución pues hay alguien que tiene importancia y pues como si dijéramos que Tendurain sería el ciclismo de los años 90 no estaban otros grandes corredores entonces en ese sentido yo creo que la importancia principal de esa lidia antigua vino por estos grandes ganaderos claro cuando desaparece se queda ubicado en las ganaderías de los principios populares y ojo y gracias a Dios porque Gijona desaparece por ejemplo por completo entonces que tampoco nadie ha inventado nada o sea si se mantiene es por algo porque esa selección esas características yo siempre digo que el animal perfecto es el equilibrado entre el corazón y la inteligencia la inteligencia por saber y tener sentido y tener genio y el corazón por tener nobleza y bravura en lo nuestro cuando un animal se tiene que entregar día a día día a día y tiene que trabajar y dosificarse no puede darlo todo vosotros mejor que nadie conocéis y sabéis que si si un animal de medio igual de cualquier ganadería importante que hoy en día lo echamos en cualquier calle de las nuestras dura un cuarto de hora ni un cuarto de hora diez minutos porque ya no solamente por la selección que tiene porfológica sino también porque es que lo da todo y claro llega un momento que se puede desengañar yo te digo que yo soy vecino de la finca de Pablo Hermoso de Mendoza y cuando empecé a Pablo le cogía muchos animales murubes que él utilizaba para entrenar y luego los echaba yo por las calles y claro pues murubes además fíjate es un encaste con mucha movilidad y un animal vivo y yo te puedo decir que mi experiencia echándolos luego a los festejos y yendo día a día bueno fue nefasta porque es que llegaba tal tal momento que los críos salían a los recorridos y el animal pasaba totalmente de ellos porque es que estaba desengañado entonces claro y dices bueno y eso eso qué es eso qué es es inteligencia es rusticidad es genio bueno yo disfruto mucho con los ganadores de aquí yo creo que es un punto de macedumbre fíjate y se ve en el caballo en el caballo cuando de verdad tientas y nosotros tentamos todos a que le funciona esto luego no quiere volver va al caballo y dice que pega un par de coces y dice vete tú y luego en la calle igual es la mejor que cuando quiere va detrás del tío va hasta la sierga y mata al concejal de festejos pero pero eso qué es es otra historia otra selección entonces aquí hay yo veo chavales que están en uno de los novillos del toreo hombre es que cuando alguien piensa como piensas tú y no lo puedes dominar ojo eh ojo que algunas tientas en casa hay que ver a los tíos correr delante y sufrir y ahora lo ha vivido lo ha vivido en primera persona y es duro es difícil entonces esa selección hace que que vayamos hacia otro lado hacia otro lado buscando otro otro tipo de animal que no es ni mejor ni peor ni al revés al revés yo estoy encantado con mis animales pero si buscas escarbar ahí pues cuesta mucho cuesta mucho porque si ya de por sí la selección es lenta si ya de por sí las ganaderías que llevan 100 años seleccionando a un nivel muy alto ves que tienen baches y que y dices bueno esto como puede ser pues imagínate la homogeneidad la uniformidad de una ganadería como la nuestra o como las que tenemos nosotros que cuando vas seleccionando en ese tipo pues bueno pues te sale un animal que es hijo de de una hembra de un macho ya aprobados y se acuerda de su abuelo y le pega mordiscos al caballo y dices bueno esto como es eso es lo bonito y lo difícil claro que y claro en todo esto que nos estás contando la casta navarra pues con la evolución que ha tenido de ese animal con esas características que tú hablas que más o menos sigue siendo fiel a lo que a lo que fue en un origen a los animales listos a animales que entonces se utilizaban porque la lidia solo se basaba en el picador y en preparar el toro para la muerte entonces explícanos como de repente tú te metes en un charco de decir voy a a conseguir que la casta navarra vuelva a o o encaminarla hacia el festejo mayor como se entiende hoy en día que no es ni mucho menos como se entendía entonces la verdad es que el charco me pilló sin botar de goma y vamos me metí hasta la rodilla pues sí pues hombre pues mira pues esto viene principalmente porque los primeros pasos que yo di en relación a estos animales vino pues por la relación que tengo yo con los ganaderos yo cuando fui a montar la ganadería me acuerdo que había un ganadero que está en Francia Antonio y tiene una ganadería de las hortensias en la asociación y él me dijo pero bueno ¿y qué tipo de animal vas a buscar? era un crío era un crío y tenía mucha ilusión pero bueno tenía una pedrada bastante seria y bueno pues mi abuelo era tratante de ganado teníamos posibilidades y tal no teníamos nunca bravo pero bueno dije va pues vamos a dar el paso y él me acuerdo que me hizo esa pregunta ¿y tú qué vas a coger? ¿vas a coger Núñez o vas a coger Jandilla o vas a coger en fin cualquier y digo pues no yo voy a buscar lo de aquí pero tampoco sin mucho afán yo no buscaba ni temas de lidia ni nada yo trabajaba mira yo mi conexión inicial viene por la relación con los festejos populares el crío yo vivo en la zona media norte de Navarra entonces pues aquí no hay tanta fuerza como hay en la ribera de Navarra pero pues me movía mucho tenía mucha afición y me movía por todas las zonas nuestras es un tipo de festejo no tan fuerte como puede ser Arguedas, Buñuel o Baltierra o aquellas zonas pero bueno pero hay mucha afición hay mucha afición no se nos sorprendería y no os digo ya en la zona norte me da igual les saca que Vera que Goizueta que Leiza increíble zonas que son ganaderas de caserío pero a la gente les gusta porque tienen contacto con el ganado y con este tipo de animal y les encanta son unos enamorados entonces pues me movía por muchas de estas zonas pero bueno pues iba moviéndome cada vez más pues hacia concursos un poquito hacia abajo ya pues pues me llamaron entre hace 26 años no pues falló un pastor nadie me conocía oye pues vente a Pamplona tienes relación con Rastrojo con Chichipán empiezas a moverte a unos concursos yo era más joven que ninguno bueno soy muy viejo pero entonces era joven en relación a ellos y pues empiezas a ir a Aragón al sur de Navarra empecé a moverme en Castilla tenía relación y bueno pues yo pensaba en los festejos ya participar en el Nacional de Zaragoza para mí era bueno el Sumun y ya pues puede estar unos años allí y bueno la verdad que fue una cosa muy bonita pero bueno cuando yo doy el paso para intentar ser ganadero pues comienza por una casualidad porque yo estaba en un saneamiento de Nicolás Aranda le contó Nicolás Aranda un ganadero de aquí de los importantes y de los que ha valorado mucho este tipo de ganado él trabajó era vaquero de la ganadería de Zalduendo cuando Zalduendo estaba en Caparroso el hierro de Caparroso antes que lo compraría Fernando Domecq que se llevó el hierro la antigüedad pero no se llevó el ganado el ganado se quedó aquí Nicolás tenía mucha relación con estos animales en fin bueno pues Nicolás estaba ayudándole a un saneamiento por mi trabajo profesional trabajando en donde yo trabajo y resulta que aparecieron allí si no recuerdo mal Germán Vidal padre Vicente Machancoses y uno de los hermanos Lecris a comprar ganado por aquí suele subir mucho les gustaba este tipo de ganado y me acuerdo que vinieron y bueno estando en el saneamiento y tal pues vinieron de algunas vacas vinieron de algún toro y tal y ayer cuando íbamos a almorzar ahí en un receso le dije yo a Nicolás digo Nicolás tú eres un hombre que todavía pastoreas con el ganado por la bardena tú me has contado que en la guerra civil tenías que esconder las vacas porque os decomisaban los animales y se lo comían los batallones del ejército porque no había para comer y las vacas malas las dejabais en el pueblo y las buenas las metíais en la bardena en la negra cada dos noches las bajabais a beber al Ebro en fin manteníais ese patrimonio que teníais genético vuestro y tal joder y es una pena que ahora pues vayas a vender estos animales me acuerdo de una vaca espectacular que tenía súper antigua y le digo esta vaca era una pues no me jodas que esto es patrimonio nuestro que esto lo habéis mantenido vosotros y me dice sí ya pero es que yo tengo que vivir y tal y yo tengo que sacar dinero pues cómpralas tú joder me vine arriba me subí a casa y le dije a mis padres oye que me he hecho ganadero mi padre pero tú estás loco o qué tú te piensas que es Pablo Hermoso Mendoza o qué me dijo oye y estuve un año sin venir a casa la cuestión que que bueno pues me traje aquellos animales me traje aquellos animales seis vacas un novillo y un buey que tenía un bravo que tenía castrado y tenía hecho a biberón chiquitico lo traje en un remolque de perros de caza con una 4L imagínate cómo sería el buey bueno y aquello empezó aquello empezó y bueno pues era una ilusión una ilusión siempre por intentar mantener la materia prima yo tenía relación con los ganaderos luego fui comprando a Adolfo La Huerta a Vicente Domínguez luego le compré a José Arriazu a la familia de la parte bueno pues iba picando intentando buscar lo que era lo de aquí pero cuando ya empecé a trabajar yo trabajo en una sociedad pública del gobierno de Navarra que lleva asesoramiento a los ganaderos y a mí me tocaba tener relación con y darles asesoramiento al a los ganaderos de Bravo también y en los años 90 había muchos problemas de tuberculosis unos problemas no os podéis imaginar aquí a todos os sonarán las situaciones de algunas ganaderías algunas ganaderías importantes que en estos momentos pues han tenido incluso que sacrifican muchos animales pues imaginaros hace 25 años pues Navarra como siempre por desgracia muchas veces es pionera pero muchas veces para tocar las narices y joder la manta y en este caso pues se metieron en el lío de intentar quitar la tuberculosis drásticamente principalmente porque como estamos muy cerca a Francia la comercialización del Pirinaico y Limousine y Charroles y Blonda es muy importante pues dijeron oye donde hay problemas en el Bravo venga hay que cortar eso cortar eso era cortar cabezas era matar ganaderías enteras y claro el patrimonio genético lo que había allí no os podéis ni imaginar a mí me ha tocado estar en mi despacho con ganaderos y alguna ganadera la mujer de un ganadero de los importantes lloraba como una balena porque se les iban o sea se le iba la subida bueno pues entonces ante eso pues yo pues me tocó hacer un trabajo importante yo trabajaba también con las otras razas como os he dicho antes con la Betizio principalmente presenté en Madrid el primero en el gobierno de Navarra luego en Madrid y luego en Bruselas un planteamiento de recuperación de una población en peligro de extinción similar a cualquier otra raza autóctona en peligro de extinción que ahí existe en Europa eso sí unos protocolos de trabajo y lo fuimos haciendo pero éramos una parte de la raza de Lidia una parte chiquitica bueno pues empezamos básicamente lo que se plantea es hacer unos estudios genéticos para ver si tiene entidad genética propia o ya está mestizado ver qué pureza tiene eso lo tiene muy claro de qué manera hay que dar los positivos negativos autenticidades bueno eso y la Zaragoza y los genetistas los podrían dar que es una maravilla es un trabajo espectacular pero bueno fuimos trabajando y seguimos trabajando la asociación sigue trabajando desde entonces y entramos todos los ganaderos de Navarra para que os hagáis una idea entonces abrieron unas 40 explotaciones y 15.000 vacas reproductoras y salieron unas 1.800 y pico 1.000 1.000 animales que todavía mantenían genéticamente un aislamiento suficiente para decir que bueno pues eran animales diferenciados se hizo un cribado primero una valoración morfológica que lo hicieron eso los los cinco ganaderos más antiguos que había de Castanabra de la zona de ganaderos de aquí que fueron calificando los animales en cada una de las explotaciones un trabajo de un año eran siete pero durante el año pues murió Adolfo La Huerta y Ángel Aparte o sea participaron todos y los cinco siguientes eran Merino Vicente Domínguez José Arreazú Ricardo Flapguas y ¿quién era el otro? que me quedaré alguno seguro que me tené la pata ahí había algún otro ganadero en fin bueno pues fue un trabajo muy bonito se fue calificando morfológicamente según el fenotipo luego sacamos sangre y se comparó con ese estudio de biodiversidad también se comparó con cabezas disecadas de Castanabra certificadas que había que había controladas y bueno pues desde bodega una bodega de Cádiz que tenía un toro que se indultó de Castanabra del Hierro de Carriquí otro de de la plaza de toros de Zaragoza otro de Ripa Milán que había en Egea el llavero famoso el toro de de Zaragoza que está en el clutario de Pamplona sementales que fue a Campo Cerrado a la finca de 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 este a través de Sánchez Cobaleda pero entonces lo compró Lizardo no lo vendió Lizardo Sánchez que se llevaron los últimos toros de Hierro de Carriquí de aquí a la finca de Campo Cerrado bueno tenían unas cabezas disecadas allí bueno pues fuimos trabajando la verdad que un trabajo muy bonito de muchos años y mucho esfuerzo y bueno pues se fue haciendo ese patrón esa matrícula esa población y luego pues hemos ido ya haciendo un seguimiento genealógico y genético de los animales que en un primer planteamiento fijaos no era un planteamiento para Navarra el planteamiento inicial que yo hice en el ministerio era para para toda todo el eje del Ebro desde el País Vasco Rioja Navarra Aragón Cataluña y la comunidad valenciana que son los animales que utilizan este tipo o sea ahora cuando muchas veces no se ve y estudiamos y oye pues Aragón está planteando la casta aragonesa Navarra la casta Navarra los del País Vasco el SESENAC no sé qué son planteamientos que van todos en la misma línea es todo lo mismo es todo lo mismo y trabajar en la misma línea que es lo que tenemos que hacer entre todos bueno pues nosotros vimos aquel paso principalmente porque no nos daban desde financiación desde Madrid para poder hacerlo y bueno pues lo hicimos aquí en Navarra luego posteriormente sí que he estado con Enrique Novales intentándolo hacer allí con la DS de los ganaderos de allí algunos ganaderos para hacer algunos estudios en fin y la idea es que entremos todos pero básicamente es eso mantener mantener esta población que además ahora en estos momentos vemos muy claro que es que encima se diferencia claramente ya no solamente por el animal sino por el por su uso por el tipo de festejo y por la forma de manejo y de alimentación luego o sea ¿cuál fue tu objetivo? cuando te planteaste ya dijiste oye después de todos los estudios que nos has comentado me meto en esta batalla este un hierro de la unión el primer de Castanavarra ¿no? el único que hay ahora y te marcarías unos objetivos con unos plazos me imagino de decir oye voy a intentar este animal no sé si refinarlo sería la palabra para que se pueda acoplar un poco a la lidia actual pues mira también como todo viene todo por casualidades ¿no? quien más me ayudó en los primeros momentos para el trabajo de la tuberculosis y esos planes de aislamiento ahora es fácil decirlo porque lo conocéis todos pero oís lo que es aislamiento confinamiento burbuja PCR pues todo aquello lo hacíamos nosotros con los animales que salían de esas explotaciones que eran positivas que teníamos que hacer un destete precoz que teníamos bueno y todas esas cosas todas esas cosas que más me ayudó fue un veterinario que además es ganadero que lo conocéis todos que es Vitorino Martín hijo que tenía mucha experiencia incluso porque si alguno tenía problemas de tuberculosis era su ganadería y cuando él se encontró su explotación pues aquí era una bomba de relojería una bomba de relojería el antiguo Vitorino Padre me acuerdo que me contaba que estando en su casa pues este era novillero como bien conocéis a la vez que estudiaba la carrera era novillero y bueno pues como él dice pues al final se dio cuenta que no servía para aquello acabó la carrera y fue a ayudar a su padre y cuando llegó la primera vez allá en el primer saneamiento empezaron a pasar vacas a pasar vacas y todas positivas todas marcando 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 positivas pero padre pero pero que es esto no me quedo las vacas pero esto que es y le dice no ha tenido cojones ningún veterinario de España matarme una vaca y vas a venir tú me vas a matar a mí las vacas tú estás loco eso solo me lo decía el propio padre pero es que el problema ya no es que que tuviera problemas de tuberculosis es que se le morían las vacas de tuberculosis no eran portadoras mayorales ganaderos los vaqueros eran tuberculosos o sea el cesto de las manzanas podridas es que estaba totalmente infectado entonces este es un trabajo muy 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 serio muy importante de destete solamente en el en calostramiento lo llevaba a madres que que mantenían a esos becerros bueno una serie de protocolos muy buenos y a mí me ayudó mucho lo hicimos con algunos ganaderos algunos ganaderos que tenían vacío sanitario aquí en Navarra mantuvieron los animales porque alquilaron otras fincas y pudimos hacer ese tipo de de trabajo ¿no? bueno pues aquello que me hizo trabajar codo con codo con Vitorino durante unos años pues bueno pues fue cuando coincidió con esto de que me compré las vacas de que tal y Vitorino me decía esto lo tienes que intentar recuperar para la ley le decía a ver tú estás loco estamos buscando la vaca que salte atendido y ahora quieres tú que busquemos una vaca que lleve el morro por el suelo esto es una locura que no que sí que los franceses que tal que cual ya venga que sí hombre cuenta conmigo yo te echo una mano en la selección en las tiendas y tal y así empezamos por el empuje de este hombre y venga pues intentarlo cierto es que cuando ya empezamos los franceses tienen mucha afición ya sabéis que son son personas que buscan en los animales siempre la pureza y en la propia corrida y siempre estaban muy detrás del proyecto nuestro y entonces pues bueno yo lo que fui haciendo es de las cinco líneas principales que hay en Castanabarra aquí pues yo tenía de las cinco pues fue ir cogiendo y ver y ir tentando para ver lo que servía o no servía y os puedo decir que de las cinco dos no sirven porque no sirven porque ya la inteligencia que tienen es superior a su corazón y aquello se pone en medio la plaza empieza a escarbar y a ver quién tiene cojones de venir y cuando va alguno va a matarlo entonces anda yo me acuerdo los primeros sementales la primera tinta que hice encima pues no teníamos experiencia y teníamos los que teníamos eché cuatro finqueños y hubo uno de Vicente Domínguez que se puso en medio de la plaza y allá estaba Padilla Gómez Escorial Molinero gente bregada o sea aquí pintureros pocos y no hubo manera de dar un pase es que vamos es que era imposible que tuvo que volverse a los corrales entonces claro pues lo que hicimos fue pues ver de esas cinco líneas cuáles eran las las que se podían trabajar y de esas trabajar pues bueno ir seleccionando poquito a poco bueno pues hemos tentado más de 650 animales puedo decir que en estos momentos pues tenemos 40 hembras cuatro sementales aprobados después de 20 años o sea que la selección es dura es difícil pues porque es normal ¿no? y de ahí vamos tirando pero también vamos tentando lo de los otros hierros yo tengo lo que al principio fui cogiendo de las cinco líneas lo puse en un hierro a nombre de mi hija de Albareta luego lo que íbamos seleccionando poco a poco lo pasamos a otro hierro de la asociación porque los dos son de la asociación a nombre de mi hermano César como homenaje un poco a la familia y a mi hermanico y que falleció y luego en el 2010 Vitorino pues me dijo oye Miguel hay una oportunidad con el trabajo que estás haciendo y tal de poder entrar en la unión de criadores la unión de criadores entonces bueno pues era algo muy un coto muy cerrado ¿no? en el que por estatutos pues no se permitía que entraran más que ganaderos y ganado de la propia unión una unión de comercial y entonces durante muchos años estuvieron lidiando en las plazas solamente de primera y segunda y porque dijeron o vamos nosotros o va si viene alguno de fuera no vamos ninguno claro hasta que vino pero fue un monopolio bueno pues eso en sus estatutos pues bueno funciona así pero siempre hay una letra pequeña y decía que por si no es por fuerza de causa mayor la fuerza de causa mayor es que había una ganadería en Francia de los hermanos Peralta de los rejoneadores se llamaba Viento Verde cerca de París en la zona de Versalles que era una ganadería muy chiquitita pero que se dedicaba principalmente a vender caballos de montura a París que tenía en su negocio pero salió un animal positivo a Tuber Colossus y le mataron toda la ganadería esto no anda con tontería los antes no andan con chorrada entonces me dijo Victorino me llamó y me dijo oye Miguel hay una oportunidad de entrar porque hay una ganadería en la Unión que no tiene ganado si puedes comprar la ganadería puedes comprar el hierro la antigüedad y todo esto pues pelearemos desde la junta él estaba en la junta para intentar que puedas pasar lo que ya ha sido seleccionado en el hierro de tu hermano ahí bueno y eso es lo que lo que hicimos y en el 2010 pues bajamos compramos en la hora del río compramos la ganadería pasamos estos animales allí y en el hierro de mi hermano César pues lo que se quedó fue lo que posteriormente he ido ya entonces iba buscando ya no solo de Navarra de esas cinco líneas sino fuera de Navarra y entonces en este momento pues tengo allí ganado principalmente de la línea de José María Arnillas tengo totalmente diferenciado y bueno pues buscando esa casta Navarra y esa línea que también existe fuera de Navarra también tentando y seleccionando y llevándolo de la misma manera de la misma manera ¿y qué le pides a una vaca o a un macho que tientas? ¿qué tiene que hacer para que la pruebes? he jodido si la has visto tú bueno ¿qué vamos a pensar? bueno pues que sea compatible con el tipo de lidia actual eso es el punto número uno por supuesto tiene que tener una entrega en el caballo mínima porque eso sí que lo exige hoy la lidia entonces sobre todo que sean bravos la bravura la bravura en el sentido de la entrega no de la inteligencia no quiere decir que busco aquí los más tontos de casa porque a todos les funciona el cogote pero pero que tenga bueno pues esa a mí no me gusta mucho la palabra siempre lo digo pero esa actoreabilidad que se exige hoy en día en esos mínimos luego tiene que haber una lidia la lidia por supuesto y la habéis visto y la habéis padecido y la habéis me acuerdo de una novilla que estuviste tú allí hasta dominarla ya no es cuestión de como te diría yo que lo que buscas es principalmente que aquello sea algo que no sea monótono que sea diferente que tenga garra que enganche que tenga emotividad todo lo que quieras pero buscándolo en el animal lo que tienes que buscar es que el corazón tenga mucho peso frente a la inteligencia yo creo que eso es lo principal lo que pasa es que muchos animales como tú sabes pues tienen ese punto pero mira yo viendo el otro día la corrida de Miura la de Logroño pues al peor toro de los cuatro le cortaron la única oreja y dices bueno esto que es bueno porque es que no es solamente el animal en el animal en este tipo de lidia para este tipo de corridas claro no quiero decir que todo vale pero hay una persona delante que sobre todo es la que va a transmitir también a la gente de lo que hay arriba entonces pues bueno darle a esa persona un animal que tenga unos mínimos unos mínimos de de batería prima para que pueda armarlo y darle forma yo creo que lo principal es que son animales que tienen solamente un pitón aprenden rápido no puedes dejar que se orienten tú bien sabes tienes que enseñarles al principio a ellos a embestir porque si no casi topan entonces casi tienes que ser tú primero el que forme a ese animal para luego poder utilizarlo hombre yo características principales bravura y que se entre en el caballo muy bien a ver yo y a mí siempre que me preguntan dicen que es la bravura que claro te puedes liar a decir conceptos pero para mí la bravura es justo lo que has dicho la entrega luego entraremos dentro de cada de cada de cada animal en ver sus sus características nos estás hablando de las características para para el objetivo que tú te marcaste de la lidia a pie pero me imagino que también harás feos ojos populares y claro tienes que compaginar crees que un animal bravo en en la lidia y que funcione para la lidia puede funcionar a la vez en el festojo popular me gusta que me hagas esta pregunta como suelen decir pues yo yo peco yo peco por desgracia y yo creo que soy de la escuela y me gustaba mucho Adolfo la Huerta el difunto Adolfo la Huerta y su ganado que creo que es una base un pilar básico una base importante de lo que es la casta navarra en su concepción de buscar siempre lo más bravo porque si no creo que el ganadero se engaña a sí mismo porque el ganado demasiado inteligente demasiado inteligente al final con ese punto de dosificación que le da esa mansedumbre al final se puede ver se puede volver en su contra y ser un animal que ya no trabaja más que cuando él quiere que no se ve no tiene movilidad y hoy en día ya no es como antes que ibas a la plaza de Zaragoza y salían 400 tíos y el que no pillaba se tropezaba y el que no se caía solo pero aquello aquello daba espectáculo oye los chavales son profesionales me da igual en una calle de cualquier pueblo y se exige que los animales sepan trabajar tengan su movilidad tengan y claro eso tiene que tener un equilibrio también en el festejo popular yo veo también que ha habido una evolución en el tamaño en la selección en el genio incluso en el comportamiento entonces yo personalmente siempre he buscado el animal bravo pero también te digo que no es el que mejor funcione en este tipo de festejo porque al final lo que el ganadero tiene que buscar inconscientemente es lo que traslada a su selección es al animal rentable si yo tengo un animal rentable que trabaja muchos días que me sirve que al final dura mucho porque claro la duración ten en cuenta que nosotros cuando hemos hecho los estudios de comportamiento hubo un trabajo final de carrera que estuve doctorando de Guillermo de un chaval de la Universidad de Navarra una de las características era la durabilidad del animal pero la durabilidad del animal en una corrida de toros son 15-17 minutos pero es que la durabilidad de un animal de festejo popular como el nuestro son 10 minutos durante 6 o 7 salidas al año durante 10 años claro entonces si tú coges y nosotros por ejemplo calificamos todos los animales y los apuntamos todas las salidas que hacen durante toda su vida ¿por qué? porque es que y vas viendo de las líneas que tienes vas viendo cuáles duran más cuáles duran menos aunque sean más bravas aunque sean mejores pero son menos rentables también decía Kike Dominguez decía aquí cada animal tiene que traer 300 euros a casa para él y 300 euros para el ganadero y es verdad al año 300 de salidas para su alimentación y 300 para el propio ganadero los gastos la maquinaria las instalaciones la amortización todo lo que quieras entonces todo eso al final tiene una base incluso económica inconscientemente aunque no quieras resulta que eso lo trasladas ahí y los más bravos no son los más rentables porque o se fastidian los festejos o los seleccionas mucho y salen pocas veces o porque si no o se desengañan y se vienen abajo entonces esa es la gran dificultad el gran secreto y la gran maravilla que es la selección de festejos populares como tenemos nosotros que muchos de los ganaderos del país no llegan a entenderlo pero es lo más bonito cuando ves una vaca yo tengo algunas vacas que le funciona el cogote que van a su aire y dices esta tarde no ha hecho nada y de repente a última hora cuando llevan 10 minutos y la vas a meter pega una pechada en el tendido ahí va y llega un tío y lo saca de la barrera y ahí va y qué alboroto qué aplausos y dices pero será hija de puta si es que no ha pegado un palo al agua claro entonces qué haces con ese animal y qué dejas es que es muy difícil muy difícil yo peco de buscarlo demasiado lo bravo y muchas veces lo veo porque yo he hecho concursos y haces bueno y vas a pueblos y yo veo que chico tengo una reta de recortadores que vienen detrás mía porque encima yo corro poco que vienen detrás mía porque encima que están poco andadas encima que se entregan y encima son grandes y no les fue pues se las comen se las comen se las comen con patatas claro pero bueno lo quieren yo dos cosas más rápidas y ya dejo y dejo a los demás que si no me lío yo también no paro una es nos has hablado de muchos ganaderos de la ayuda que te ha dado Vitorino y demás pero qué ganadero de los de la tierra ha sido el que más te ha influenciado a ti eso por un lado y luego el momento que recuerdas de tu ganadería en el que más orgulloso te ha sido o más feliz te ha sido a tu casa bueno como ganaderos pues te podría decir muchos porque me han ayudado mucho la verdad que muchos de fuera de dentro y hombre de los nuestros hablando de los nuestros que conozcamos pues hombre yo siempre tengo en el recuerdo Adolfo La Huerta Adolfo La Huerta es el que con con Nicolás Aranda fueron los dos ganaderos que me hicieron a mí darle el paso y me hicieron a mi ganadero como ganadero referencia y como creo yo el mejor ganadero que he conocido de festejo popular lo digo lo diré siempre y además por genio y figura es José María Arnigues pero con mucha diferencia va todo va todo un fenómeno un fenómeno una vista que no que no tenemos los demás porque cuando vamos se ha vuelto siete veces es sencillo y el momento más orgulloso a nivel de festejo popular que me he podido encontrar en mi casa de los veintipico años que llevo pues te diría que fue una tarde de vacas que ganamos el premio a la mejor ganadería de Caparroso en el 2011 que la verdad que muchas veces dicen pero yo creo que es verdad que tienen que conjugarse los astros la situación los animales los recortadores el día bueno pues allá en aquel momento la neuromora que me dieron los ocho o diez ganaderos que había por allí y lo orgulloso que me sentí bueno fue la mayor satisfacción sí porque eran los mismos animales que fueron allí que habían ido antes y que fueron después muchos días pero es que allí allí bueno fue el momento que mejor que mejor los vi trabajar y que aquello cuajo ¿y en cuanto a festejo mayor? ¿en cuanto a festejo mayor? ¿en cuanto a ganaderos dices? sí no al momento que has hecho tú es que esto por este momento merece la pena todo ya sea un tentadero una vaca una novillada lo que sea y claro ten en cuenta que yo no le he ideado todavía hicimos no sí sí bueno le he ideado miento le he ideado dos veces dos veces porque al principio sí que empezaba el bolsín hice un bolsín en Murchante hice un bolsín en Estella en Murchante estaba la escuela de novilleros de Sevilla y me venía me venía el maestro que llevaba a los chavales y me decía aquello a ver si estaba toreado porque no lo entendía eran veces ricos eran modernos pero aquel se quedaba alucinado y recuerdo el otro bolsín que hicimos en Estella e hicimos un desafío entre llevaba la plaza Macua y la seguía llevando entre vacas que tenía él del hierro de Fuselito imaginaos y becerros de los nuestros bueno pues aquello fue una verbena o sea algunos llorando no querían salir del burladero bueno bueno entonces ataque el pastel claro te estoy hablando hace 20 años que esto estaba sin depurar y aquello era un folclore entonces Vitorino como el criterio me dijo Miguel hazlo toda puerta cerrada olvídate del tema y ya está y entonces en esos momentos de los que te sientes orgulloso te podría decir un novillo que lo que lo 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 dejamos para la semental que lo toreó la plaza Toros de Estella Alberto Aguilar que venía de la línea de Adolfo La Huerta que aquel hombre tragó lo que están no están los escritos pero consiguió al final someter al animal y dio todo lo que tenía dentro que fue maravilloso maravilloso de esas cosas que dices bueno estaba Vitorino a mi lado y me dijo si tienes 15 de estos ya te has hecho ganadero pero claro pero lo consiguió aquel chaval aquel torero de verdad y fíjate fíjate si estábamos extasiados que cuando ya acaba el hombre y dice oye pues fue muy bien enhorabuena todo muy bien vamos a meter el novillo dice Vitorino Miguel ¿por qué no sacas el caballo otra vez y ponlo a ver si va y tal venga venga ponlo ponlo sal metemos el caballo lleva Alberto el novillo hasta la puerta de chiqueros se arranca de lejos va contra el caballo pum se pega un golpe se torce el cuello pum el novillo tripa arriba aquí hemos caído con todo el equipo y se reanimó y salió adelante pero vamos se me cortó toda la alegría el mejor momento pero pasé de la risa a la lágrima pero vamos por un momento no se me olvidará la puta vida ya lo creo bueno yo dejo a la gente que me imagino que tendrá preguntas a mí hola buenas tardes buenas tardes a mí me gustaría con esto de los festejos populares lo que has estado hablando que se seleccionan para las calles para los festejos populares hay dos líneas que las diferenciaría los espectáculos aunque sean en los mismos recintos o parecidos recintos que se dan parte de Aragón Cataluña Navarra a los que se hacen en la comunidad valenciana entonces allí por ejemplo los animales por los recintos o aunque sean las mismas calles los animales duran mucho más y ellos se van calentando poco a poco y aquí salen explosivos y necesitas a lo mejor para una tarde un corro de vacas de muchísima y allí por ejemplo con cuatro o con seis haces una tarde de vacas me gustaría saber un poco y como ha dicho lo de los ganaderos estos de Germán Vidal y también Machal Coses me gustaría que nos explicase un poco como es la diferencia y todo eso Sí, bueno has dado en el clavo es un tema de diferente tipo de espectáculo de forma de trabajar con los animales y bueno tú bien lo has definido un animal explosivo que tiene que trabajar principalmente el ocho o diez minutos y otro que se empieza a calentar a los diez minutos para durar veinte y que se busca bueno pues que tenga la capacidad de dominar la situación con gente que sabe trabajarlos bueno yo te puedo decir que que lo que hablo mucho con ellos ya he visto y he bajado con mis animales allí es que los los tipos de espectáculo del Levante implica una selección mucho más dura mucho más dura a mí me decía algún ganadero de allí yo cojo tus vacas y en un año me quedo con el diez por ciento pero esos diez por ciento te aseguro que van a ser de los mejores ¿eh? ¿en qué sentido? en que le tiene que funcionar esto ¿no? lo que hemos estado hablando siempre pero aquí buscamos chispa motor etcétera allí no claro yo he estado en Segorbe ganamos un año estuvimos un año en Segorbe yo la condición que les puse es poder ir y meter los animales en el tiempo que yo dijera porque si yo si yo tenía que mantener el tiempo que ellos me decían me iba a quedar sin vacas iba a volver con un montón de hueso y pellejo porque se las iban a comer y así fue y funcionó muy bien ¿no? entonces yo veo que que no es que sean diferentes animales quizás sí son de de más hueso pata más dura un poco más despegados del suelo pues por qué tipo de obstáculo al final a lo largo de los años lo van haciendo pero nos van comprando muchos animales pero qué ocurre que si tú te fijas y sobre todo yo la diferencia la veo en los toros los machos los machos también allá les gusta mucho y los machos de corro son machos que tienen que durar mucho y no les sirven esos animales que compran mestizados o puros de otras ganaderías de lidia de desecho de tienta que llevan allí y lo cruzan con lo suyo porque no porque la selección es totalmente diferente sin embargo lo que traen de aquí y lo cruzan de allí o lo tienen puro de allí lo que se queda de verdad les sirve yo he bajado a Chiva muchos años y te puedo decir que estos animales que saben trabajar es con cuerda pero me da igual que también los echan los echan embolados yo les vendo les he vendido a todos yo creo que les he vendido a todos y me ha limpiado que les sirve para ese toro que tiene que estar una hora en la calle me da igual con bolas que le han cortado la cuerda y eso eso funciona si el animal sabe trabajar y por eso es valorado y busca en este yo creo que esa es la diferencia muy bien quien más estaba Dani que quería preguntar algo buenas tardes Miguel yo te quería hacer una pregunta te quería preguntar que encastes hay actualmente dentro de la casta navarra y si puedes decir un ejemplo de cada ganadería que tiene este encaste voy a decir las variaciones que hay dentro de la casta navarra que supongo que no serán todo lo mismo bueno esas cinco líneas principales hombre yo te puedo poner ejemplos de las cinco líneas que morfológicamente y por origen estaban te hablo de lo navarro porque es lo que hemos lo que en una primera fase hemos estudiado ya te digo que ahora estamos con todo lo de fuera pero principalmente te podría decir que de esas líneas iniciales de Galé Nogué Gabas Pervilla todo lo que hemos ido hablando han derivado en ganaderías que a través de Julio Aguirre de compras que han tenido en la zona de Tauste la zona de Calada de Ebro y todas estas zonas pues se han hecho aquí unas diferencias que principalmente yo las basaría en ganaderos como la línea de Nicolás Aranda la parte y Aranda yo creo que esos son cinco ejemplos de lo que con todas sus derivaciones que puedan tener que podemos ahí tener muchos y ellos mismos ojo cuando yo te hablo de un ganadero te hablo de un ganadero pero que que sepas que cuando se habla ¿qué grado de pureza tenía? bueno la pureza es o es aquí un animal o está calificado o no está no calificado lo que ocurre es que luego ¿cuántos animales en pureza tiene una no puede tener el 50% otro el 80% y otro un 20% y lo lleva diferenciado y lo lleva y lo lleva muy bien y cubre sus sementales que están inscritos en fin por eso te digo que bueno luego cada uno incluso luego nos refrescamos entre nosotros mira fíjate cuando se hicieron los estudios genéticos la primera reunión que hubo en los abetos ahí en Valtierra pues nos nos juntamos los ganaderos y yo les dije a los de la universidad le dije a Filar mira lo más difícil es que porque aquí cada uno somos competencia y esto es un poco lío y hay mucho mucha faena aquí entre todos y me dijo no te preocupes y esta mujer es más lista y fíjate salió allí explicó todo nos dio los datos confidenciales a cada ganadero de los animales que nos había salido en nuestras explotaciones como animales puros etcétera y dice bueno les voy a poner un ejemplo como veo que hay un poco de duda y tal dice ¿quién es la familia a la parte? y se levantó hacia la parte ¿quién es la familia Domínguez Vicente Domínguez? se levantó Vicente y dice mire ustedes según nuestros datos hace tantas generaciones de animales hace tantos años ustedes se cruzaron refrescaron sangre y se quedaron alucinados y es verdad y lo reconocieron y dijo sí pues mi padre le cambió unas novillas por unos novillos y tal o sea que incluso luego nosotros también tenemos que refrescar sangre porque alguna ganadería tenía problemas de consanguinidad de cuello de botella pero bueno más o menos pilares básicos son cinco líneas genéticas que están estudiadas de los orígenes de como te he dicho de las ganaderías iniciales en el estudio en los estudios está así pero como ejemplo de ganaderos que lleven esa diferencia pues yo creo que estos cinco están nos has hablado de líneas que no serían encastes o sea como lo que hoy se entiende por ejemplo de la casta vista hermosa pues derivan todos los encastes que conocemos hoy en día pero de la casta navarra no deriva ningún encaste que se haya dicho si que hay líneas ¿no? nosotros bueno los genetistas lo diferenciaron en líneas porque sería hacer el mismo trabajo que hizo Javier Cañones para la unión de criadores en la Complutense en la facultad de veterinaria para estudiar las castas fundamentales y los encastes ¿no? aquí bueno tendría que seguir estudiando pero igual que os he dicho que el estudio está planteado para ampliarlo a todas las ganaderías que están trabajando en todo el eje del Ebro pues también habría que estudiar como bien dices esas líneas porque seguro que algunas estoy convencido tendrían entidad unos ejemplares seguro que tendrían entidad genética propia y tendrían diferenciación pero eso claro es una labor que hay que seguir haciendo yo creo que se hará genial buenas Miguel Ángel a ver te digo has hablado antes de Carri Kiri y del toro yavero se sabe me he contado una historia no sé si es la verdad igual tú la sabes si sigue enterrado en Tudela los restos que quedaron del toro ya que la cabeza ha nombrado usted que estaba en Pamplona veo que estás muy estás muy bien informado el toro yavero el toro yavero murió en los corrales de la plaza toro de Zaragoza y disecaron la cabeza la cabeza está disecada con hueso y todo porque entonces se disecaban con hueso no como ahora que coges la piel y le hacen forma y la cabeza es de aquel animal pero no es el toro que tú comentas de murido de las limas que está enterrado que es uno de los sementales antiguos que sigue allí y que hemos intentado seguirle la pista para ver también y compararlo con esos estudios genéticos es otro animal diferente que viene de lo mismo pero no es el llavero es otro toto ese fue un semental de la ganadería y por eso que tenía entendido que fue el que se indultó en Zaragoza matando a 14 caballos con 54 puyazos eso es y que luego se indultó o sea yo tenía entendido que murió en la finca y que se quedó enterrado allí quitando lo que ha dicho usted en la cabeza entonces es otro toto según lo que yo creo que según lo que me han comentado a mí porque nosotros sabemos esta zona está cerca de en los aledaños del pórtico de una ermita de una de las fincas que era antigua a mí por lo que me dijeron no era del llavero sino era de una de los de otro semental vale vale pues duda resulta bueno tenemos que seguir intentando lo conseguiste estamos detrás vale muchas gracias bueno Miguel yo quería saber si sigue usted haciendo tentaderos y seleccionando y si se da cuenta por ejemplo que que no vale el encaste navarro para lo que tú quieres si refrescarías con algún otro encaste o con esto empiezas y con esto acabas me refiero que que has empezado con el navarro y no van a meter nada más o si tú el día de mañana dices tengo que meter algo que meterías bueno pues mira en principio yo tengo claro que de las cinco líneas que hay tres son las válidas y sobre todo el cruce de dos de ellas porque una tiene más más bravura digámoslo así más entrega vamos a llamar entrega como dice aquí el maestro entrega y y la otra tiene más movilidad y liga bien entonces yo creo que los mimbres y la variabilidad genética y de donde tenemos que tirar es suficiente ahora es depuración seguimos tentando y seguiremos tentando si no le preguntas a Aaron que lo tiene claro seguiremos está claro esto es como una como una cepilladora que tenemos que ir dándole a la madera para intentar ver hasta dónde sale la beta pues esto es así no 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 hay variabilidad suficiente y genética suficiente para poder trabajar con esto el problema es que es muy lento es muy lento que la selección la ves tres años después y claro mirate Vitorino tenía siempre me decía tú lo que tenías que hacer es tener en tu mano la posibilidad de tentar todos los machos de las ganaderías que son de Castanavar seleccionando y sacando de ahí sería precioso luego los demás se los dejan y ya está pero claro eso es imposible cada uno tiene su selección cada uno su forma de pensar cada uno ve su ganadería hacia donde la quiere enfocar entonces es muy difícil entonces lo que he hecho yo es traerme de esos tráemelo aquí un pequeño laboratorio pero claro es muy estadísticamente no es significativo son muy pocos animales entonces lo que cuesta es mucho tiempo y luego la dificultad yo tengo 19 cercados en una ganadería de 120 hectáreas es que 120 hectáreas un ganadero de Andalucía es donde tiene los cabestros es que es muy complicado por manejo y por todo pero bueno no la base y la ilusión es trabajar con lo que hay claro que sí y otra cosa quería saber si los toros que iban este año para Ceret si no me equivoco los has lidiado o que has hecho con ellos ya he visto que ponía sí que preguntabais por aquí bueno pues el domingo estuvo la comisión de la DAC de Ceret en principio la corrida sigue para adelante los animales están hemos incorporado a alguno más joven pero estos animales para cuajarse y para ser presentados en una plaza tan turista tienen que tener mucha edad tienen que ser cinqueños porque si no pues no no desarrollan no cuajan este tipo de animal eso se ve clarísimamente entonces pues bueno la dificultad la tenemos en que aquí en España no permiten que se lidien de más de seis años pero en Francia se pueden hacer excepciones siempre que los ganaderos los toreros y la empresa estén de acuerdo y si da el visto bueno el gestor del reglamento taurino francés que la unión de villas taurinas entonces bueno ellos nos dijeron que adelante pero bueno pues tenemos que saber cuántos animales nos dejan con qué edad etcétera yo los tengo aquí y los tendré hasta el día anterior a la corrida si Dios quiere por si acaso porque claro tengo doce animales y de doce animales tú bien sabes que el invierno es largo un año entero es duro los tengo separados de dos en dos pero pues se pueden fastidiar en fin yo estoy en la ganadería más al norte de Navarra aquí nieva y hace mucho frío entonces pues bueno pues tengo que cruzar los dedos y luchar para que para que lleguemos por lo menos con ocho en condiciones para el año que viene y los otros pues los que sobren pues bueno pues la idea es alguno tentarlo aquí y si no tentarlos pues bueno pues oye pues a las calles para Valencia por ahí tampoco hay muchos cerriles de cinco años que salgan limpios de este tipo de ganado en ningún sitio entonces bueno yo creo que ya me han venido a buscar gente de Sagunto de otros sitios bueno para decir que bueno que si hay algún sobrero o algo pues les gustaría porque yo creo que también pues para para aunque sean aunque sean de la corrida de Ceres para eso puede servir ¿no? Suerte y gracias gracias Bajo gracias yo doy fe de la corrida bien presentada y seria que la verdad que había levantado mucha expectación y ojalá se pueda se pueda lidiar y que y que empieces ese camino con con muchas alegrías y mucha y que y que y que y que y que y que veas recompensado todo este trabajo claro ay Dios mío que Dios te oiga porque igual lidiamos una y no lidiamos ya ninguna más porque esto ya sabes cómo funciona igual salimos en el telediario yo que sé en fin esto ya veremos cómo va pero hombre yo tampoco mira yo cojo un testigo siempre lo digo ¿no? y más en Cered en el 2004 ya hubo una novillada de los hermanos Merino ¿eh? que se hizo de Casta Navarra en el 2010 no 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 perdón en el 2000 Merino en el 2004 hubo una jornada sobre la Casta Navarra en Cered que hicieron dos novilladas una sin picadores a la mañana que fue mixta del ruedo de Nicolás Aranda y de y de la bomba de Fraguas ¿eh? y a la tarde una picada de de los Arriazu ¿eh? bueno pues pues bueno pues ya se van dando pasos ahora ahora he llegado yo luego vendrán otros en fin es dar un paso lo que pasa que bueno pues pues aquellas novilladas fueron durillas 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 y me ha hablado mucho con el hijo de de Manolo de los Reyes el manderillero que le tocó estar allí y uff que encima él lo conocía bien y bueno las pasaron de a metro yo me acuerdo que vinieron a casa a pedirme a ver si tenía llorovillos y entonces no me atreví porque todavía estaba esto claro que llevaron pues fue los machos que había pero preparados para echar a las calles imagínate tú pues imagínate claro pues sí oye alguien más quiere decir algo yo quería si yo quería hacerle dos preguntas a Miguel bueno lo primero enhorabuena como ganadero y lo segundo pues eso mis preguntas serían pues que sí que me gustaría saber el avance de los tentaderos ¿no? hoy en día la evolución de un tentadero de este año a cuando usted empezó y la otra pregunta pues un poco cuando ya pase Cedet y empiece las cocidas ¿cuál es un poco su meta o su sueño de dónde llega la línea? bien sí bueno en cuanto a la evolución yo te lo voy a poner en dos ejemplos la primera es que vino Juan José Juanjo el pirata Padilla buen amigo nuestro lidiador y bregao y que nos ayudó mucho en los primeros años pues hombre me acuerdo que uno de los de los toros que le echamos dio dos capotazos lo desarmó salió corriendo saltó la barrera vino me dijo Miguel señor ganadero ya de vacilada vamos a guardar el baló para otro día imagínate cómo estaba aquello imagínatelo bueno pues aquello ya te dice mucho la dureza que aquello suponía además gente que no estaba preparada yo me acuerdo mucho de molinero el moli venía y aquel estaba bregado en este tipo de animal y hombre pues sabía dominarlo más pero aquello era un miembro pues bueno pues muy duro no lo conocíamos ni nosotros mismos y después de 20 años 20 y pico años seleccionando hombre pues hoy te digo que se nota sobre todo se nota pues que van más al caballo bueno pues se entregan humillan poco tienen poca durabilidad pero pero bueno tienen su fuelle y se nota lo que ocurre es que notas en la media el nivel de selección que ha mejorado pero claro aquí hay mucha desigualdad tú ves ganaderías que llevan 10 años seleccionando apuntando y controlando y tienen baches como os he dicho antes pues imagínate aquí aquí sale un animal que se acuerda de su bisabuelo y bueno esto como es la selección se nota ese nivel se nota y yo le pediría a Aron luego que os cuente su experiencia pero el chaval ha toreado en muchos sitios pero aquí es que es que le sacaban el aire de los pulmones y tenía que estar ahí encima por eso creo que se nota pero va costando y con esa desigualdad y en cuanto al tema de que si todo va bien y tenemos ese futuro y cuál es la ilusión hombre la ilusión es seguir haciendo camino esto es muy lento y ya no seré yo hay que darle mucho tiempo a esto pero bueno pues intentar lidiar por supuesto en poquito a poco porque va a ser poquito a poco y no aspirar a grandes ilusiones que eso es muy difícil y sobre todo mantener el tema de los festejos populares porque aquí desde el principio hemos estado hablando de que habláis de los dos tipos de tauromaquia de los dos tipos de festejo pero tenemos que tener claro una cosa y más en estos momentos que nos están dando tanta caña y que vienen a por nosotros que es que solamente hay una tauromaquia yo siempre lo digo que es la del toro la raza de Lidia sea en el ámbito que sea no nos podemos engañar justificar dejar manipular en el sentido de que uno a cosas mejor otra es peor unos son buenos otros son malos unos matan otros no matan otro es lo tradicional lo otro no si estáis en mi tierra uno es lo español lo otro no es lo no español ojo eh ojo aquí estamos todos en el mismo barco y como no lo tengamos claro nos van a comer por los pies entonces yo tengo muy claro que voy a mantener los dos porque amo los dos y porque creo que es todo es uno yo una cosa tenía dos preguntas y bueno la primera va un poco encaminada a la situación actual que creo que están viviendo todos los ganaderos y es que en su ganadería como han como han llevado esta situación y que que acciones han tomado para un poco solventar este año y la segunda así más en general es que se la suele hacer a todos los profesionales con los que hablamos que como ve el futuro de la fiesta de los toros muy bien pues mira como lo estamos pasando pues más putas que el que se tragó un paraguas mal 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 para que vamos a mentir eh forma de solventar pues intentar sobrevivir eh realizando cambios importantes principalmente en el manejo sobre todo en alimentación trabajando con subproductos economía de guerra alimentación de guerra subproducto patata gluten de maíz forrajes hierbas de segunda eh lo que podemos dentro de un planteamiento como el que tengo yo que tú bien lo conoces que es de de autofinanciación es decir yo no vivo de la ganadería eh yo lo que quiero es que se mantenga eh que las de los pueblos trabajen para pagar el pienso de las que están criando para el tema de Lidia y las que crían Lidia y y no son aprobadas su descendencia puedan volver a las calles para poder trabajar y dar en fin lo que tú bien conoces eso como todos conocemos no ha podido ser desde septiembre del 19 estamos en noviembre del 20 y veremos qué pasa en el 21 entonces lo estamos pasando mal primer paso un desvieje muy importante quitas todo lo que ya es mayor después quitas lo que tenías para por si acaso lo joven que no te gusta tientas más rápido intentas quitar bocas que tal pero claro llega un momento en que a mí me pillo con muchos animales y ahora tengo casi el 50% en los tres hierros y bueno pues ahí estoy he tenido suerte he podido vender algo para vida y bueno pues eso y bueno pues alguna pequeña ayuda que nos parece que igual nos dan a los ganaderos pues bueno para permitir pasar el invierno pero yo te digo una cosa muy clara yo no vivo de esto pero yo no me puedo arruinar yo tengo una familia tengo mi hija está estudiando en la universidad tenemos nuestros trabajos y estas tienen 6.500 euros de gasto al mes de la ambientación yo no tengo conserveras aquí entonces bueno pues yo espero y deseo que el año que viene podamos hacer algo que Dios quiera salga la corrida que fíjate para que te hagas una idea la corrida a mí me supone el mismo ingreso en dinero que todo el trabajo que hago durante todo el verano trabajando por los pueblos entonces espero que que era mi idea si la corrida se hace y trabajamos algo en el verano tapo el agujero en fin pero si esto por lo que sea no se puede hacer la corrida o se hace al 50% de aforo o no se pueden hacer los festejos o yo que sé lo que pasa aquí a trincar yo no me puedo olvidar entonces el planteamiento es muy duro es muy duro eso en una ganadería que no vive de esto imagínate los ganaderos mis compañeros que tienen que vivir de esto 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 está muy complicado muy complicado alguno está deseando que entre que en quemo la rodilla entreguemos la cuchara y que le salga gratis y eso no lo podemos permitir por eso tenemos que trabajar en todos los ámbitos y presionar para que el año que viene igual que van a luchar para abrir las piscinas del pueblo luchen para que podamos hacer vacas y controlar el aforo como sea o lo que sea aquí la dificultad hablábamos antes del tipo de festejo que decía José con el tema de Valencia y nuestra zona en nuestra zona el problema que vamos a tener principal es que nuestros festejos van unidos a las fiestas de los pueblos y los organizadores son los ayuntamientos no peñas comisiones o otros estamentos que lo pueden hacer cuando ellos quieran y con su financiación entonces aquí lo tenemos jodido porque la responsabilidad se la están pasando a los ayuntamientos del riesgo del COVID lo que hablábamos al principio Miguel y con todas estas historias y a mí me preocupa y esto lo tenemos que hacer entre todos no solo los ganaderos ni los aficionados es que tenemos que empujar todos en todos los ámbitos que tengamos a nuestro alrededor me da igual que sean las fiestas del pueblo que los juegos del colegio de los críos que todo todo tiene que ir con nuestra afición que no pasa nada nuestra afición es nuestra causa los franceses trabajan muy bien y no tienen complejos aquí estamos deseando que nos lo solucione el alcalde de turno que no va a ser así yo creo que acabar de dar en la clave pero en lo de los franceses pero diferenciando también los franceses porque hay la mitad ir nos salvaría ir por lo que son todas las comisiones que los contratantes no es aquel aquellos franceses por ejemplo Vic Cere gente así que ellos son los que lo que quieren ellos lo contratan ellos lo miran ellos se autofinancian no la otra parte Nimes y esas cosas que eso ya es parecido al tinglao que hay aquí yo creo que por esa parte es lo que nos salvaría en esta situación en que lo que el pueblo o lo que la región demande o la localidad demande es lo que quiere ver no lo que eso y en cada sitio contratarían lo que quisieran y a los toreros o el ganado que quisieran y ellos serían lo que lo mantendrían y entonces se generaría para que se volviese a poder realizar todos los años eso yo creo que está ahí la salvación de eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque además es muy buena la puntualización yo cuando me refiero a la unión de villas taurinas me refiero a la unión de villas taurinas organizadoras de pueblos que organizan las corridas porque para para franceses tenemos un buen ejemplo aquí con Simón Productions en compañía que que vamos que es que nos va a dejar vamos tienes toda la razón pues sí ya lo creo Aarón no nos has contado que tal tu experiencia tentando en la ganadería hay 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 pues fue una experiencia muy buena y muy bonito porque yo conozco a Miguel ya a su mujer desde hace mucho tiempo y me hacía me hacía mucha ilusión ir a su casa a tentar y pues tuve la oportunidad y disfruté muchísimo bueno eso ha sido tirar un baloncito fuera ¿eh? ¿vale? así que a ver que además estáis haciendo un taller de expresión oral para estas cosicas así que venga al ruego a ver pues toré cinco vacas creo porque una al final no la echamos y pues como ya ha comentado Miguel antes pues tienen su cosa pero yo yo sinceramente disfruté mucho hubo vacas que me que me ganaron la partida y Miguel se la ganó a esa vaca pero hubo con con alguna vaca que me encontré muy a gusto y sobre todo yo no había tenido la oportunidad de anteponerme a un animal de esas condiciones y ahí lo pude hacer y hubo con animales que me encontré muy a gusto y como ya he dicho otros pues me ganaron la partida y me fui un poco con esos animales me fui un poco cabreo pero en general me encontré muy bien bueno bueno si me dejáis matizar dice mi mujer que te está oyendo que estuviste divino yo creo que es buena es buena definición estuviste divino sí porque le echaste ganas yo sé lo que supone aquí pintureros pocos y la verdad que estuviste muy 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 bien ya te lo dije y te lo repito porque de verdad y creo que es bueno que os viene muy bien porque de esto os vais a encontrar no todo va a ser cómodo entonces estas experiencias yo creo que viene bien yo siempre lo he dicho así no no desde luego desde luego tienen que yo soy un enamorado de los encastes además yo soy torero y desde luego pues un animal que te deje estar a gusto estaba diciendo Aaron que se encontró a gusto con los animales tuyos pero no creo hubo habría momentos en los que pues le saldría la cosa mejor pero un animal que te deje estar a gusto pues es ese animal más facilote ¿no? entonces pero es bueno los toreros que nos curtamos y que aprendamos sobre todo de los diferentes comportamientos además esta charla es esencial porque ahora mismo están realizando por grupos un trabajo anual de investigación sobre los diferentes encastes y al final de año si todo sale bien pues se redactará un libro para explicar de una manera sencilla los encastes y no sé si hay alguno de aquí que le ha tocado la casta navarra que imagino que le habrá servido mucho esta charla para el trabajo que un día que saque un hueco me subiré para allá y te lo enseño todo que la verdad que estamos haciendo algunas cosillas chulas muy bien muy bien claro que sí así que bueno oye se nos ha ido un montón de rato podríamos estar aquí mucho rato más tampoco te quiero te quiero molestar no hombre por favor así que muchísimas gracias Miguel ha sido un rato yo solamente solo una cosa para despedir que me gustaría solo hacerle una cosa uno y es a ver si aquí que también somos de los raros y aún mantenemos esa corrida concurso de ganaderías pues ahí pues no sé con el tiempo dos tres años lo que sea ahí a ver si puede venir un ejemplar de los tuyos hombre pues ya he tenido varias propuestas de verdad porque encima ahora con todo esto de la pandemia pues fíjate se hicieron poquitas cosas pero algo se hizo y bueno pues ya me llamaron y me llamaron empresarios importantes de aquí de España y de Francia de otros sitios oye pues para alguna concurso ya sabemos hombre en principio mi compromiso siempre ha sido desde el primer momento debutar en CERED porque ellos han seguido este proyecto desde hace 20 años que vinieron la primera vez a ver un tentadero y son gente maravillosa y yo creo que es una plaza además emblemática pero sí que puede ser una de las posibilidades José Manuel yo creo que ahí has dado en el clavo de poder ir dando pasitos porque yo tengo una ganadería muy corta hacer una corrida es muy difícil o sea pues porque no tienes muchos animales donde coger y tú sabes que el feo el que se fastidia el otro el que no engorda el que no sé cuánto al final tienes pocos animales pero bueno pero siempre se le van a quedar a un sobrero a una cosa de estas hombre pues pues sí sería una ilusión y hombre debutar o sea poder salir en Zaragoza si fue ilusión salir de recortador en el campeonato de España en dos finales pues imagínate salir ya con el toro ya bueno para mí sería la bomba y para eso sí que sería un escaparate porque no para otros ganaderos que lo que hacen es traer lo que sobra o el destartalado en cambio es un escaparate para esos ganaderos minoritarios que no no me gusta llamarlos así ¿no? pero esos ganaderos en los que eso le sirve como trampolín porque trae el mejor para que vean el producto de lo que pueden llegar a dar y no lo que me sobra porque ya lo tengo todo vendido esa lo que hablamos es otra filosofía y aquí en Zaragoza estamos lo que hablamos entendemos de nos gusta la casta navarra nuestros hermanos navarricos los de la Rioja pues estamos cerca y nos podemos acercar y luego también gente de aquí de Cataluña que los tenemos que vienen con gran agrado a esa corrida en especial pues ahí nos juntamos pues los aficionados y sería una cosa muy bonita pues a ver a ver si lo conseguimos ¿eh? venga pues muchas gracias por todo oye Miguel lo he dicho muchísimas gracias un abrazo por ahí a toda la familia y espero vernos pronto y que todo se solucione y nos encontremos en las plazas de toros que es donde tenemos que estar gracias a vosotros por vuestro interés sabéis que está en vuestra casa y cuando queráis pues oye aquí hay un trocito del ganado de la tierra que bien conocéis y que podéis disfrutarlo cuando queráis un abrazo muchísimas gracias Miguel un beso de parte de Cristina muchas gracias muchas gracias adiós 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 adiós